¡Suscríbete al canal! Construyó casas aquí en Atlixco para descansar en fin de semana. Pero ahora han abierto muchos hoteles boutique, con spa, con todos los servicios, así como el estilo de vida que te mereces. Ese estilo que me gusta. Sí. Bueno, y hablando de eso, ¿por qué no vamos con Alejandra que tiene un poco del estilo de vida de Oaxaca? ¿Sabes? Yo rápido me acostumbro a esto, ¿eh? Muy rápido. Mira, mamita, si quieres yo te puedo dar este estilo de vida. Vemos un fin de semana tú y yo solos aquí. Oye, ¿sabes que te quiero, no? Pero como amigo. Vamos a verlo. Me encuentro en la ciudad de Oaxaca, donde les mostraré el estilo de vida que ofrece esta enigmática ciudad. Pues bienvenida, antes que nada, aquí al Hotel Azul, a Oaxaca. Aquí el hotel apenas abrió hace tres años. Es un hotel bastante nuevo, sin embargo, nos encontramos en un casco viejo. El hotel o la casa es de 1874. Todos los muros, todos es original, pero participaron cuatro artistas oaxaqueños y un diseñador de interiores en la remodelación. Aquí estamos en la suite Toledo, un diseño hecho por el mismo artista Francisco Toledo. Aquí lo interesante de esa suite son los materiales que ocupaba. Todo de manera artesanal y únicamente para esa suite. En la recámara vas a ver la cabecera de Papalotes. En esa cabecera con Papalotes tenemos una iluminación integrada y tres diferentes tonos. En los que tú puedes acomodar la iluminación de tu recámara como a ti te gusta. Fede, cuéntame por favor, ¿qué ofrece la cocina de este lugar y qué me vas a ofrecer? Mira, te traje aquí una prueba de lo que tenemos aquí en el restaurante Cocina Azul. Unas tostadas de maíz morado para rescatar el maíz que se usa aquí en Oaxaca. Tenemos unas tostadas de pato con un molito de jamaica. Una sopa de hongos, hongos silvestres de la sierra con mezcal, por supuesto. Aquí una torrecilla de pulpo con jícama y pepino y el ceviche de atún. Aquí se trata mucho de rescatar los ingredientes oaxaqueños. Estamos con el tema de slow food, es decir, compramos a productores pequeños aquí del estado y tener una presentación contemporánea. Pues ahora estamos aquí en la Galería Arte de Oaxaca, donde siempre vamos a encontrar artistas meramente oaxaqueños, como el maestro Tomás Pineda. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a Oaxaca. Oye, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué son tan buenos los artistas oaxaqueños, los pintores oaxaqueños? Qué bárbaro, no le dejan nada a los demás. Bueno, porque nos hemos dedicado a trabajar, digo, sin presunción, pero en Oaxaca tenemos la herencia cultural muy fuerte, desde el arte prehispánico, el arte colonial y ahora el arte contemporáneo. Todos tratamos de dar una parte de la identidad del oaxaqueño. Un ejemplo del arte contemporáneo oaxaqueño es el maestro Saúl Castro, quien se inspira en el enamoramiento y pone a los colibrís como ser mítico que lleva el amor a las mujeres. Es una ciudad cosmopolita, pero donde todavía puedes encontrar una identidad propia, una tradición, un estilo de vida. En Oaxaca todavía puedes comer, cocina oaxaqueña, te puedes vestir con textiles hechos en Oaxaca, puedes vivir en una casa con arquitectura oaxaqueña y obviamente puedes vivir esa atmósfera desde una visión muy contemporánea, muy de vanguardia, con muy buen gusto y que si hablamos de gastronomía específicamente, pues puedes comer bien prácticamente en todos los lugares, desde el mercado, desde una fonda hasta un restaurante de fan dining, como se le podría decir. Estamos aquí en el restaurante Pitiona con Manuel Baños, el chef ejecutivo de este maravilloso lugar. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un placer para mí estar aquí en mi casa. Esta es una sopa de frididos tal cual, es la sopa de frididos de la abuela, único que lo hace tan especial o diferente. Miren nomás las bolitas. Le ponemos quesillo líquido o queso Oaxaca, ¿no? Entonces, por favor. Ceviche, es un ceviche de camarón con sandía y gelatina de jalapeño. ¡Qué original! Aquí lo que hacemos es, pues tratamos básicamente de resaltar los sabores oaxaqueños, puestos en otras presentaciones, en otras texturas también. Tratamos de hacer aquí cocina de vanguardia, cocina de vanguardia oaxaqueña. En Oaxaca realmente hay tanta oferta gastronómica. En Oaxaca vivimos en lo que es, no es que la mejor, sino una de las tres mejores cocinas de nuestro país. Y eso es lo que queremos dar a conocer a todo el mundo, ¿no? Desde los puestos de la calle, hasta el mercado, hasta pasando por todos los restaurantes, ¿no? Entonces, el oaxaqueño está muy orgulloso de sus tradiciones culinares. Estoy en Mezcaloteca y vengo a degustar el mejor mezcal de Oaxaca. Y este lugar es tan exclusivo que solo con cita puedes venir. Y estoy con mi amigo Marco Choa, que me va a explicar el porqué de la mezcaloteca. Cuéntame, Marco. Te explico. Mira, mientras te sirvo un mezcal, te voy explicando. Trabajamos con más de 50 productores de toda la República Mexicana. Obviamente estamos en Oaxaca, porque Oaxaca es el estado emblema del mezcal. En nuestra etiqueta puedes ver el origen, quién lo hizo, qué planta usó, cómo lo produjeron, de dónde viene. Y la idea de este etiquetado es que la historia que te está contando te haga un link al momento de probarlo. Todos los mezcales tradicionales son arriba de 45 grados. Esa es una de las características. Tienen que estar cocidos en horno de tierra. Y lo principal, el punto principal de los mezcales tradicionales es que tienen gusto histórico. Es decir, estos mezcales se toman en la región que los produce. ¿Me vas a dar a probar otro? Sí, te voy a dar a probar ahora otro maguey muy raro, un maguey silvestre que se llama Coyote. Ok. Este está machacado a mano y tienes que hacer lo mismo, dar tres sorbitos porque estás cambiando de mezcal. El primer sorbo va a servir para enjuagar, el segundo sorbo te va a ayudar a que te acostumbres a la fuerza alcohólica y el tercer sorbo te va a permitir ya percibir sabores y aromas. Este maguey tarda unos 20 años en madurar. Es una planta silvestre. Un buen mezcal tiene que perlear, una manera de hacerlo es ver, agitar la botella y ver lo que se forma en la superficie. Esto te va a indicar el grado alcohólico, un productor te va a decir ya hasta que maguey está hecho. La idea de la reservación es más por orden porque la gente aquí viene a recibir una explicación. No es un bar, no es una cantina. Eso es importante recargar. Exactamente, es un lugar en el cual vienes a aprender de mezcales tradicionales y si requieres una atención. Entonces sí queremos a la gente explicarle bien, tienen muchas preguntas, no queremos tener gente parada. Y es como mejor el concepto se ha acomodado y nos ha funcionado muy bien. Como todo lo que tiene Oaxaca es único, su vida nocturna también es única, como este lugar que se llama Colectivo Central. ¿Qué te pareció este recorrido por Atlixco Puebla? Me fascinó. Saben la cantidad de flores que tiene, más la arquitectura colonial es un pueblito digno de visitarse. Además la vista desde el cerro de San Miguel con el ex convento. Oye, ¿y la asesina que nos comimos en el mercado? ¿Qué bien se come acá? Además no te puedes cajar. Te llevé a la spa del hotel boutique, que te consintieran. Hoy te ganaste unos puntitos extra, puedo decir que te quiero un poquito más. ¿De verdad? Te lo juro. Bueno, esta fue una emisión más de Viajando por los Rincones de mi Tierra, los esperamos la próxima. No dejen de visitar Atlixco Puebla, yo soy Aneta Zbun y fue un placer estar con ustedes. Yo soy Juan Frese, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!